Vale, pues empezamos. Empiezo disculpando el consejero del Cabildo, Carlos Cabrera, de Energía, que quería estar pero no ha podido estar. Doy sus disculpas. Ya empezamos esta presentación de un estudio que llevamos un año ya casi trabajando en eso. Ha sido un lujo, aprovecho para decirlo desde La Palma Renovable. Y nada, que para nosotros esto no es solamente un estudio para quedarse en un cajón, sino que es como una puerta de inicio a empezar a trabajar con una estructura, con una estrategia clara, esta temática de pobreza energética tan importante como vamos a ver, con el impacto enorme que tiene en esta isla. Paso Diana al micro porque nos expliques un poco cómo va a ir. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Diana, Diana Mayorga, y soy responsable de la oficina verde de La Palma Renovable. Desde La Palma Renovable, bueno, nuestro objetivo es la transición energética, no solamente ambiental, sino una transición social justa. Y desde tuvimos la iniciativa de poder hacer este estudio, y gracias al Cabildo llegamos a hoy para poderlo presentar. Este estudio, el objetivo del estudio es tener una fotografía más clara de las familias palmeras después de la crisis sanitaria y volcánica que hemos vivido. Desde La Palma Renovable, hemos estado coordinando este estudio con José Luis López, que está aquí a mi lado, y bueno, ha sido un año de intenso trabajo. Hemos empezado con presentar el estudio a través de un taller de pobreza energética en el que convocamos a todos los técnicos de los servicios sociales y a las entidades sociales que trabajan en La Palma. Y este taller lo realizamos en febrero. Y bueno, a partir de ahí, diseñamos un formulario para petición de datos a todas las entidades de los servicios sociales. Y bueno, nos encargamos de contactarlos a todos, recabando información poco a poco, un proceso lento, pero muy interesante saber realmente qué datos tenemos. Y bueno, luego también al mismo tiempo hemos contratado una empresa profesional de datos para realizar encuestas en la isla. Se hicieron más de 500 encuestas online y telefónicamente. Fue un trabajo con ellos mano a mano, diseñando las preguntas claves para poder recoger la información que ayudara para este estudio. Bueno, también hicimos como un premio para todas las personas que participaron en la isla. Y bueno, entregamos este premio. Fue también emocionante poderlo hacer. Bueno, luego de esto, ¿qué más hemos hecho? Bueno, luego hemos seguido con toda la parte de análisis. Con análisis de datos y todo esto. Claro, José Luis ha hecho un gran trabajo y me gustaría presentarle. Antes de empezar la presentación. Y muchas gracias a todas las personas, no sé si están aquí de los servicios sociales, que nos han colaborado y han creído en este estudio. José Luis López es licenciado en Ciencias Ambientales. Ha trabajado principalmente en organizaciones del tercer sector, desarrollando proyectos sociales y ambientales. Tiene una amplia trayectoria en dirección de proyectos, investigación, innovación social, energías renovables y eficiencia energética. Y es especializado, que por eso está aquí, especializado en el análisis y búsqueda de soluciones para la reducción de la pobreza energética y la gestión de la energía. Así que, bueno, estamos muy contentos de que haya llegado este día y empezamos con la presentación. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y este también, ¿no? Sí, los dos, ¿no? Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas y nada, muchas gracias, Diana, por la presentación. Y, bueno, gracias a todos los que han hecho posible que lleváramos a cabo este trabajo, al Cabildo de la Palma, que, bueno, pues ha apoyado el estudio. Y, nada, pues yo voy a tratar de hacer, me giraré hace un poquito para ir orientándome con la presentación, pero, bueno, voy a tratar de ir explicando un poco por pasos, pues todo este, todo este trabajo, a ver. No sé si, no pasa nada, esto es el directo. Pues igual, sí, me puedo llevar esto, ¿no? Igual, sí, así lo voy viendo. Vamos a ver. Bueno, pues yo creo que ya, ya sí, mejor. Nada, la idea es un poco presentar, la presentación va a tener la estructura, tiene la estructura más o menos del documento, un marco introductorio, contexto en el que se desarrolla el proyecto. Continuando, ¿cuál es el objetivo del mismo? Que, bueno, yo creo que eso se tiene claro, pero, bueno, siempre está bien tenerlo, destacarlo. La metodología que se ha seguido, aunque ya Diana también ha apuntado alguna cosita del proceso. Los resultados que hemos obtenido, que es lo que nos permite tener una fotografía a día de hoy del problema, que es principalmente con lo que nos encontramos al enfrentarnos a problemas. No podemos arrancar si no sabemos un poco cuál es la situación de partida. Y luego toda una batería de soluciones, que tanto en el estudio, sobre todo, y que el tiempo es reducido, pero en el estudio incluso, lo que se trata sobre todo es de ofrecer una herramienta que da las claves. Luego ya para profundizar en ellas, pues, lo bueno es que tiene todas las referencias, pues, por ejemplo, a planes de ayudas, a iniciativas, tiene todas las referencias en el documento. Pero lo importante sobre todo es que ofrece alternativas para trabajar desde el punto de vista de las soluciones los problemas, ¿no? Y, bueno, pues, a ver que voy para atrás. Empezando un poco por el propio concepto en sí, esto seguro que estando aquí personas interesadas y que trabajan en el ámbito de la pobreza energética lo conocen, pero, bueno, sí que es importante destacar como las tres componentes del fenómeno de la pobreza energética a escala de hogar. Normalmente hay muchos ámbitos donde se suele tender a decir que únicamente es un problema de pobreza y en parte sí que lo es, lógicamente, quien está en una situación de pobreza monetaria probablemente esté sufriendo también situaciones de pobreza energética, pero no siempre, porque al final veremos ahora un poco las formas de medirlo y las formas de medirlo nos dicen que hay situaciones en las que a lo mejor una familia no está saliendo en los índices de la pobreza monetaria, pero sí está teniendo consecuencias asociadas a la pobreza energética, ¿no? Y, bueno, como objetivo, o sea, como definición, realmente he copiado la que propuso la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que aprobó el Gobierno en 2019 y que para mí está bien, pero se queda, por eso pongo una X en la parte de precios de la energía porque no habla nada de precios de la energía, parece que la pobreza energética no tiene que ver con ello y tiene mucho que ver, como bien sabemos, ¿no? Entonces, para mí tiene un déficit un poco, que es que habla de eficiencia energética, habla de ingresos del hogar, pero no nos habla en ningún momento de que los precios puedan influir y sí que influyen. Y, bueno, pues todo este problema no debemos olvidarnos también que en el fondo y en una perspectiva diferente a la que puede tener otras partes del planeta donde ni siquiera a lo mejor hay acceso a fuentes de energía moderna, pero está en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 que habla de energía asequible, que es precisamente un poco de lo que estamos tratando más en nuestro primer mundo, por decirlo de alguna manera, y no contaminante. También otra perspectiva que es muy importante no tener en cuenta. Y esta es la foto un poco estatal. Ahora vamos a descender ya a Canarias y luego ya llegamos a La Palma, que es donde realmente nos tenemos que centrar. Pero bueno, la foto estatal, lo que hemos tomado aquí ha sido la última actualización de indicadores que tiene publicada el Ministerio con la actualización de los valores de la encuesta de condiciones de vida de 2021. Y, bueno, los otros indicadores por el Gobierno no han sido calculados. Sí que ha habido algún otro estudio que ya ha planteado esos indicadores, pero bueno, tampoco es tan importante. Lo que sí que está bien es ver un poco grandes cifras, ¿no? Y la pobreza energética afecta a millones de personas a nivel país. Eso está claro. En función del indicador que tomemos, son estos cuatro indicadores, en función del que tomemos, pues hablaremos de más o menos millones de personas. En la escala de La Palma ocurre exactamente lo mismo, pero con menor número, lógicamente. Pero lo importante es ver ese sistema multiindicador que hablaba antes, ¿no? Que al final podemos medir la pobreza energética de diferentes formas, tanto por una dedicación muy alta de ingresos o por un gasto muy bajo, o por lo que nos está diciendo el hogar que está sintiendo, ¿no? Si está sintiendo, pues frío, calor en su casa, si está teniendo retrasos en el pago de recibos. En función de todo esto podemos llegar a descubrir la mayor parte de los casos de pobreza energética, ¿no? Y bueno, ahí las cinco cajas de abajo, lo que quieren decir, son como cinco factores que han podido explicar la evolución que se ha sufrido en 2020 a nivel país, eso sí, pero que podrían aplicarse probablemente a casi cualquier escala, ¿no? Que básicamente, pues bueno, los precios de la energía con una variación enorme, en el momento de la pandemia relativamente bajos o muy bajos, y en el reciente, en el momento puntual y lo más reciente del pasado, pues disparados y casi sin precedentes. Entonces, bueno, todo eso ha ido acondicionando que encontremos una fotografía en 2020 y 2021 diferente. Sí que es muy importante ver que algunos que parece que son bastante claros, más allá de los cálculos, la gente que te dice que tiene retrasos en el pago de los recibos, esto de 2019 en adelante, encontramos subida y subida a una escala en 2021 muy importante, un cambio a nivel estatal de cinco puntos. Así que estamos hablando de muchas más familias con la dificultad para el pago. Y bueno, pues eso, las cajas hablan de que la gente ha realizado esfuerzo por gastar menos, se ha puesto un escudo de medidas social que ha podido paliar también algunos de estos indicadores, pero vamos, en definitiva, vamos a ir viendo lo que el problema está ahí. Aquí ya descendemos a la escala de Canarias y ya tenemos los mismos indicadores calculados en Canarias. Yo resalto algunas cosas. Esto, sobre todo, bueno, yo me gusta ponerlo, luego hemos utilizado las fuentes, digamos, propias, la encuesta que ha comentado Diana, que hemos diseñado y realizado específicamente para conocer el problema de La Palma, pero bueno, tenía una orientación también de los grandes números que ofrece para el archipiélago el documento de indicadores del Ministerio. Y bueno, retrasos en el pago. Si nos fijamos 2019 a 2020, pues ahí hay un incremento muy grande. En el indicador de temperatura, de confort, también se encuentra un cambio bastante importante y quizás los otros dos se quedan como más estables, aunque también varían, pero varían al alza, pero más estables. Y hemos rescatado también para el estudio una encuesta del ISTAC, la encuesta de ingresos, condiciones de vida de los hogares canarios, y de ahí hemos tratado de extraer un par de indicadores, que han sido precisamente el de temperatura y retrasos en el pago. Esta es una encuesta que hicieron en el año 2018 y es verdad que ya queda unos años atrás, pero sí que es verdad que podría mostrar también cuál sería a lo mejor una fotografía antes de la pandemia. Y ahí estamos viendo que hay unos números importantes de personas con una insatisfacción en lo que es la temperatura en el hogar. Al final uno está satisfecho con la temperatura en el hogar porque uno, probablemente tenga una vivienda de poca eficiencia energética y dos, porque no está pudiendo o no está tomando medidas para estar más confortable o más a gusto. Entonces también ahí se intuye un problema de pobreza energética. Y luego los retrasos en el pago. Estamos hablando de unas tasas de en torno al 15%, que difieren, bueno, y que para las Islas Canarias en 2020 el ministerio daba una cifra de casi un 18%. Entonces uno de cada cinco hogares se está retrasando en el pago de los recibos. Ya yendo a números concretos más que a porcentaje. Y bueno, yo aquí pongo un poco más en este contexto. Estos son dos facturas reales que yo tenía en mi casa. Hice este juego y decir, bueno, hablábamos de mercado mayorista, del precio en el pool y tal, pero eso nos queda como muy lejos. Pero vamos a la factura de casa a la que tenemos que pagar al final. Y dos facturas de momentos temporales bastante distintos, de mayo de 2020, enero de 2022, con consumo muy parecido. Y tienen unos importes muy diferentes. Estamos hablando de 24 euros frente a 60. Esto en una diferencia de año y medio. Es verdad que esto va variando. A lo mejor esta foto ahora tendríamos otras cosas, porque con todas las medidas y tal que se han ido poniendo, quizás ha paliado algo esa diferencia. Pero también es verdad que no han dejado de crecer los precios. O sea que al final esto es muy significativo. Esto viene a decir que la gente se ha puesto a pagar el doble de lo que pagaban las facturas, básicamente. Y bueno, siguiendo con el marco contextual, nos vamos ya al estado de la edificación. Aquí hemos acudido a la plataforma de datos abiertos que tiene el gobierno de Canarias y a echar un vistazo a ver qué pasaba en los certificados de eficiencia energética registrados en La Palma. Y ahí nos hemos encontrado con que el 80% están en las tres clases más ineficientes. Con lo cual, se constata un poco, más allá de todas las particularidades que puede tener el procedimiento este de la certificación energética, que sería mejorable, que no se adapta del todo bien a la realidad del clima de Canarias y a la situación en Canarias. Pero bueno, al final es un factor lo más objetivo posible que podemos tener y el 80% están en las tres clases más ineficientes. Esto no es algo diferente a lo que ocurra en el resto del territorio canario ni del país. La ineficiencia es un poco, en el parque de edificios, algo constante y algo que tenemos ahí. Y bueno, pues vamos a los objetivos. Destacarlos un poquito. ¿Qué hemos buscado con esto? Lo ha dicho también Diana, el tener una fotografía, el generar una herramienta que nos permita, digamos, tener vías de actuación, el medir, el tratar de ver un poco los impactos de la pandemia de la COVID, pero ya directamente preguntando a la gente y preguntando también a los técnicos y a los agentes que han estado, que trabajan a día, a cada día con las familias en situación de vulnerabilidad. Y bueno, en definitiva, lo que decía también Nuria, esto tiene que servir para usarse. Si el estudio se queda en un repositorio en la web y nadie lo coge ni lo analiza, pues para nosotros no será nada exitoso. Al final esto se tiene que usar, por lo menos para dar ideas, para mejorar, para impulsar, para decir, bueno, aquí me he inspirado a hacer esto en mi ayuntamiento, en mi ONG, en el conjunto del Cabildo, no lo sé, pero que sea herramienta útil. Y bueno, la metodología, aquí lo que decía, como ya más o menos también Diana ha explicado cosas, pero bueno, los pasos que hemos seguido, pues han sido estos. Hemos tratado de analizar también las fuentes que había. Hemos preguntado también a la distribuidora comercializadora de aquí, tampoco hemos obtenido prácticamente nada o nada, pero bueno, lo hemos preguntado. Hemos revisado esas encuestas que comentaba antes, del ISTAC de 2018, los datos de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, etc. El problema siempre es la escala, que cuando quieres conocer un fenómeno a una escala ya más pequeña de la que habitualmente generan los datos, bajando sobre todo de comunidad autónoma, ya no encuentras tanta información. Entonces, por eso ha habido que avanzar en generar una encuesta propia y unos datos propios. Y bueno, pues algunos datos también, esto voy a ir un poquito más rápido para llegar ya, sobre todo a resultados, pero cómo se ha realizado. También lo ha comentado además Diana, que convocamos en un taller formativo y participativo a los agentes sociales, a los técnicos de los ayuntamientos. Y bueno, pues luego les preguntamos a través de un formulario, que participaron todos, la verdad, muy agradecidos, porque nos han dado una información muy valiosa. Hicimos también la encuesta a la población, con estos datos, digamos, así más técnicos, de cómo ha sido la estadística. Y llegamos a resultados, que yo creo que es un poco lo más interesante. Estos primeros provienen de la encuesta realizada a los técnicos de los servicios sociales. Y ahí, bueno, pues hemos destacado sobre todo, aquí lo que nos parece, digamos, que hay que ponerle ojo, hay que poner atención, ¿no? No hay servicios específicos que atendan la pobreza energética. No quiere decir que no se esté considerando la pobreza energética, porque se están haciendo cosas en el ámbito social, lógicamente. Muchas veces, además, la siguiente gráfica de la derecha, justo viene a darme la razón en lo que estoy diciendo. Es decir, se tienen medidas frente a la pobreza energética, pero muchas veces están, pues, vinculadas a medidas del ámbito de apoyo a la familia en todos los suministros básicos del hogar, en, digamos, en planes, digamos, más amplios. Pero no existen servicios específicos de la pobreza energética. Con lo cual, eso sería también una cuestión en la que se podría avanzar. De las medidas, preguntándoles por las medidas que tienen en marcha, el apoyo al pago de facturas es de las más comunes, de las que habitualmente tienen más. Y, bueno, luego, pues, el resto de porcentajes, más o menos, con la escala de colores, información y asesoramiento, que también está haciendo, por ejemplo, las oficinas verdes de Canarias, aquí de La Palma. O sea que, bueno, se está trabajando en información, se está apoyando a las familias en el pago, pero no a lo mejor de una manera estructurada ni con el objetivo único de afrontar la pobreza energética. A nivel de coordinación, pues, más o menos, los técnicos nos hablaron cerca de un 50%, nos dicen que creen que sí, que hay coordinación entre diferentes partes de la administración, entre entidades y las administraciones, pero otra parte dice que no. Con lo cual, bueno, nosotros pensamos que también hay margen de mejora y también avanzamos en las soluciones, una propuesta que ayude a esta parte de la coordinación. Bueno, luego sobre el número de familias, aquí yo creo que se ve bastante claro que más o menos un tercio de ellos no nos sabían decir cuántas familias tienen atendidas. Si, lógicamente, tienes también, no tienes un servicio específico que haga frente a la pobreza energética y estás en general ayudando y tienes tu día a día normalmente saturado en los servicios sociales, pues, esta pregunta les metemos, era un poco pregunta de examen, ¿no? Pero, bueno, sí que viene bien verlo, ver sobre el, sobre, con datos reales que les cuesta saber a cuántas familias están pudiendo ayudar en ese ámbito y es algo que yo creo que también tenemos margen de mejora y también en las propuestas, pues, proponemos alguna cuestión que lo puede, que puede ayudar. Y todos, prácticamente todos creían que hay gente que está en esta situación y que no está llegando, no estamos llegando a ellos. Ellos no están viniendo a nosotros por, en el ámbito de la pobreza energética y de la pobreza en sí, sigue existiendo el estigma, el que a lo mejor hay familias que se están viendo en una situación que no se han visto nunca y no se atreven a acercarse a un lugar a pedir ayuda y esto está ocurriendo. Entonces, ellos perciben que efectivamente hay casos por descubrir. Creen que la pandemia, la mayoría de ellos también ha influido, ha incrementado los casos, la vulnerabilidad de las familias y que el perfil ha cambiado. O sea, que han llegado nuevas tipologías, nos decían, pues bueno, que personas mayores que viven más aisladas, trabajadores, no solo personas en situación de desempleo, sino trabajadores que también empiezan a entrar en una situación de incapacidad de pago. O sea que, bueno, estamos viendo a través de los técnicos que trabajan día a día con las familias una serie de cosas muy valiosas. Y aquí ya entraríamos en la encuesta que hemos realizado a través de la empresa de estudios de mercado, de Valoranos, pues para mostrar, digamos, o para obtener más información sobre qué está pasando a la población. Esto es la parte buena es que ya se ha preguntado directamente a la población el muestreo como venía más detallado en la primera parte, en la parte de metodología, se ha realizado con una parte online y una parte de llamadas telefónicas y sabemos que, bueno, que tendrá sus posibles sesgos pues que ¿quién tiene teléfono fijo en casa hoy? Pues probablemente gente más mayor y tal, la gente joven ya no. ¿Dónde hemos cogido a la gente joven? Probablemente en las redes sociales que es donde ha ido la otra tipología de encuesta. O sea que creemos que ha podido recoger bastante bien el espectro de la población pero bueno, como todo muestreo puede tener limitaciones y puede tener ciertos datos que nos pueden dar pensar que a lo mejor no han recogido bien alguna circunstancia. Pero vamos, creemos muy valiosa la información y muy útil. Luego, sobre la tipología de hogares nos hemos encontrado sobre todo que priman los hogares de dos miembros y bueno, luego esto sobre todo es importante por ver un poco qué tipologías de familias, hogares nos podemos encontrar en situaciones de pobreza energética. Les hemos preguntado sobre la utilización también de diferentes fuentes de energía también aprovechamos y preguntamos sobre la utilización de energías renovables vimos que aproximadamente un 15% de los hogares tiene algún tipo de energía renovable que básicamente o la que más primaba es la energía solar térmica que es la gente que tenga sobre todo el agua caliente sanitaria con una plaquita y el depósito pero bueno, hay algo también aunque muy poquito algo de calado de la fotovoltaica ahí se ve un 3% casi un 4% y algo de biomasa de utilización pues de leña y ese tipo de fuentes. Luego también nos parecía interesante ver cuántos hogares eran dependientes solo de energía eléctrica o tienen combinado ¿por qué? porque en estos momentos en los que la energía eléctrica un poco se ha disparado pues ha habido probablemente hogares con un uso combinado o menos dependientes de la energía eléctrica han podido llevar el cambio un poquito mejor por decirlo de alguna manera o llevar la subida de precio de la electricidad un poquito mejor y además lo bueno de aquí es que el gas que se utiliza aquí es embotellado es un sistema como de prepago por decirlo de alguna manera entonces uno cuando tiene dinero paga la bombona y la usa no se tiene que esperar sorpresas al final de mes a la factura y eso bueno pues puede permitir a las familias ajustarse un poquito mejor al gasto de energía hemos preguntado todo este tipo de cosas el aproximadamente un bueno se ven mal estas gráficas pero luego se ven bien los datos en el estudio no hay problema pero aproximadamente un 40 42% utiliza solo electricidad esto por ejemplo Diana y el compañero que están llevando la oficina verde seguro que cuando se encuentran en los casos de las familias pues ven diferencia también en la gente que únicamente tiene todo eléctrico porque ya le influye incluso en la potencia que tiene que contratar en los gastos fijos de la factura entonces es bastante relevante para mí el ver que hogares son dependientes de todo eléctrico y cuáles están combinando con gas embotellado de cara un poco también a analizar a intentar trabajar con ellos o ver cómo ayudarles a reducir el consumo y bueno pues todo esto ha tratado de recoger esta estadística ver los usos que utilizan para el agua caliente sanitaria para la cocina principalmente y ya a pasar y ya entraríamos también en los indicadores cuando les hemos preguntado más pues aquí lo que son ya sus gastos y sus ingresos esto lo hemos hecho con un sistema de horquilla para evitar que la gente pues para reducir las no respuestas de las personas en esta pregunta porque normalmente cuando ya se pregunta por ingresos pues hay gente reticente a lo mejor o que no quiere decirlo pero si le ofreces una horquilla es más probable que responda y ahí hemos encontrado pues una serie de datos que son también importantes hay casi uno de cada cuatro hogares pues está con ingresos inferiores a mil euros mensuales y está afrontando su día a día y su economía con menos a nivel de hogar estamos hablando que a lo mejor son dos personas que puede decir uno bueno si es una persona mil euros no es una cantidad muy alta pero bueno es una persona pero esto nosotros hemos preguntado por ingresos netos ingresos netos totales del hogar si varios miembros aportan ahí en esos mil euros van los aportes de todos y bueno hemos encontrado pues eso una situación más o menos una media de ingresos de unos mil seiscientos cincuenta euros estos han tomado las medias de esas horquillas la gente que ha respondido pues que tenía ganaba entre mil y mil quinientos pues ha tomado un valor intermedio de mil doscientos cincuenta euros ha hecho de esta manera y en el gasto de energía se ha hecho exactamente igual como también además la gente es muy difícil que sepa exactamente y haga la suma incluso la gente tendría que decir bueno tengo del gas me dura la bombona más o menos cada dos meses la cambio más lo que gasto en luz pero un orientativo sí que tiene entonces les ofrecimos también franjas de gasto y con esas franjas de gasto pues nos encontramos digamos la horquilla entre cincuenta y setenta y nueve euros la más frecuente gasto en energía total tengas los suministros que tengas en la casa y y combinando ambas cosas la dedicación media de los ingresos al pago de las facturas de energía un 6,19% esto es bastante determinante porque condiciona la forma de medir y los indicadores que medimos ahora de la de la pobreza energética y además es un poco como con cualquier cosa al final uno va a pedir una hipoteca y en el banco le dicen no puede usted gastar más de un 30% pues en la energía tenemos que ver porque consideran que es lo razonable para asumir el resto de cosas ¿cuánto es ese porcentaje en la energía? pues uno de los indicadores trata de establecer un justo un un tope máximo que es el doble de la de la de la media de la mediana en este en general es la mediana pero aquí lo hemos utilizado con medias estaríamos hablando de quien gaste más de un 12,40% pues está haciendo a lo mejor una dedicación excesiva y eso va a hacer que entre en conflicto con la alimentación o con el gasto en educación o con otro gasto necesario y básico del hogar ¿no? entonces estos datos muy muy importantes sí decir que probablemente en el gasto en energía nos hemos encontrado nosotros y tratamos de recoger el periodo de los dos últimos años también por todo con la idea de recoger la panorámica desde el inicio de la pandemia la erupción etcétera y creemos que aquí en el gasto en energía la gente ha respondido pues con el recuerdo de la última factura o las últimas facturas es muy probable que la gente no estuviera pensando en su factura de de marzo de 2020 si tú le has venido a preguntar pues en en estos primeros meses del año ¿no? que es cuando hicimos la encuesta y este es el indicador que comentaba ¿no? el indicador de aquellos hogares que están dedicando más del doble de la mediana pues nos sale un 9,62% o sea cerca del 10% cerca de uno de cada 10 hogares está de sus ingresos destinando una parte significativamente alta para pagar las facturas de la energía ¿qué puede pasar con estos hogares? pues lo que decía están dejando de pagar otras cosas están poniendo en riesgo digamos su capacidad de pago y probablemente estén cerca si no acudiendo ya a solicitar ayuda o pidiendo ayuda para el pago de las facturas ¿no? y bueno hay una representación de los hogares es aproximada estos mapitas que hay aquí no reflejan porque entre las cosas no se les pedía la dirección más que el municipio las personas que han respondido importante que nadie nadie se busque ahí o busque su lugar porque son puntos que existen pero dentro del municipio un poco ficticios para poder hacer un mapa de situación y ver una panorámica y este es el otro indicador relacionado con el gasto este es el de hogares que salen que están dedicando en euros esto ya no es porcentaje de dedicación están gastando en euros obteniendo una factura significativamente baja y nos sale que uno de cada cuatro la tiene respecto a la media de lo que se suele gastar esto podría estar apuntando a casos donde la gente está reduciendo para poder pagar la factura está prescindiendo hasta de duchas de agua caliente de cocinado y de otras cosas esto se llama el indicador pobreza energética oculta por las siglas por el nombre en inglés HEP precisamente por esto porque puede estar ocultando estrategias que nadie te va a contar pero que están poniendo en riesgo desde la salud la dignidad etcétera porque al final una persona que no se asea está poniéndose en riesgo está poniendo en riesgo su situación en una sociedad donde la gente se relaciona o se quiere relacionar con gente que está aseada es así le está poniendo en riesgo o le puede poner en riesgo para un trabajo etcétera y esto pues bueno el indicador ha dado una tasa bastante alta yo siempre decía de los indicadores que mostraba al principio del ministerio sale este indicador los hemos replicado y siempre digo que para Canarias no es significativo porque lo toman con la media de gasto de todo el país con lo cual tomar a Canarias que no tiene una demanda de refrigeración ni de calefacción o sea sí de calefacción y refrigeración como puede ser en la zona de península en las castillas en el interior que son frías en invierno y cálidas en verano ahí hay un gasto mucho mayor y no se puede comparar esa media con la de Canarias entonces siempre yo me he olvidado un poco de ese indicador en los datos que publica el ministerio pero al calcularlo con la media de aquí nos ha salido un porcentaje también bastante elevado con lo cual eso sí decir que lo hemos calculado con la media de las respuestas de la gente de los hogares de La Palma y el gasto medio mensual nos sale bastante alto esto es lo que nos ha dicho la gente tomando también las medias bastante alto y por eso pensamos que refleja la situación del momento hemos llegado y hemos preguntado a la gente en el momento quizás peor a nivel de precios y han respondido pues con lo que tienen en su memoria en su cabeza retrasos para mí este no tiene duda a la gente le pregunta si tiene retrasos encima la tipología que hemos hecho de una gran parte de las respuestas han sido online la persona que está respondiendo online no tiene a nadie delante como para tener vergüenza por decir que tiene retrasos o no o sea que confiamos también mucho en el dato de aquí además está muy en la sintonía de lo que ofrecen y estamos hablando de que de más del 15% de los hogares teniendo retrasos en el pago de los recibos pues estos retrasos se pueden cronificar además más o menos más de dos tercios de ellos son que declaran que han tenido dos o más veces el retraso o sea no una única vez que eso puede pasar pues porque a uno se le junte una mala situación un mes cuando ya ocurre más de dos meses es porque el problema está creciendo y se está cronificando de alguna manera y bueno seguimos con datos de la encuesta a nivel de conocimiento también quisimos saber dónde estamos y más del 50% de los hogares nos decían que no sabían que era algo no social entonces si ya partimos de que no se conoce que existe una ayuda pues aunque se pueda ser beneficiario por la situación de vulnerabilidad pues no van a acceder a ella salvo que alguien le llegue y le diga oye que existe esta ayuda vamos a ver si la puede pedir y voy a ayudarla a pedirla pero tenemos ya un problema de falta de conocimiento vemos que los hogares han hecho esfuerzo durante la pandemia al final estábamos metidos al principio metidos todos en nuestra casa y con nuestra situación de ingresos en muchos hogares viéndose mermada y qué hacíamos pues intentar gastar lo menos posible dentro de estar en la casa todo el día y la gente ha hecho esfuerzo nos sale que más de la mitad cerca del 65% está haciendo un esfuerzo y aún así les preguntábamos si creían o si habían constatado que habían incrementado nos hemos cogido solo los que lo habían constatado mirando sus facturas y el 40% habían incrementado su gasto y todo eso a pesar de que en esos momentos o durante este periodo ha habido también un periodo grande en el que las facturas o sea las tarifas estaban bastante bajas o sea que aún así se han incrementado se han incrementado los gastos luego siguiendo con este análisis pues más o menos la mitad de los hogares un poquito más había tenido una evolución negativa o muy negativa de sus ingresos aquí probablemente y además probablemente haya habido variaciones dependiendo del lugar o de las regiones en general yo creo que todo el país y todo el mundo tendría una tasa de pérdida de evolución de ingresos en una parte de la población pero bueno ya en regiones donde se puede tener incluso mayor dependencia de sectores como el turismo tal que se paralizaron del todo pues la mitad de los hogares con reducción de ingresos en este periodo incrementada su dificultad para asumir el pago de las facturas nos declara el 40% que sí y cerca bueno lo del tema del conocimiento del bono social eléctrico que ya había ya había mencionado número de miembros del hogar esto porque lo preguntamos porque también queríamos tener algún tipo de reflejo de qué impacto podía haber tenido en las familias también la erupción volcánica y no es nada despreciable un 15% de la población que ha acogido a personas con lo cual eso también ha modificado digamos sus patrones de gasto de energía y su situación respecto a las facturas y a cómo asumir todo esto o sea que tratamos de recoger algún indicador que permitiera también ver cómo podía haber influido el acogimiento de familiares o de personas afectadas y bueno vamos llegando a la parte de soluciones aquí las soluciones pues si volvemos al esquema inicial si la pobreza energética tiene como tres factores de origen una parte los ingresos otra la eficiencia energética y otra también los precios pues hemos intentado plantear soluciones que vayan también tratando de afrontar esos tres ejes de generación de la pobreza energética y otros ejes complementarios que ahora bueno ahora veremos en la en el estudio recogemos algunas de las ayudas que existen lo que decía no pretendemos ser la guía del ingreso mínimo vital ni de la prestación canaria de inserción porque ya tienen su página web sus servicios que lo van a explicar perfectamente pero si queremos que quien coja el estudio y caiga en sus manos y pueda no saber que existe determinada ayuda pues le sirva de guía decir oye que tengo aquí unas claves de cómo funciona esto esto lo podemos lo podemos pedir o lo podemos ayudar o lo está percibiendo la gente realmente que lo necesita el que haga por lo menos pensar y tener una herramienta aún así el estudio recoge los datos principales cómo se tiene que realizar la solicitud los importes que bueno toda esa información estará pero bueno importante hemos destacado pues estas tres que además tienen compatibilidad y que funcionan de diferente manera y que esto lo que hacen es ayudar un poco la parte de renta del hogar luego la parte de precios de la energía pues está el bono social eléctrico y el bono social térmico con funcionamiento distinto pero bueno son las medidas que puede solicitar el hogar si tenemos un 50% de los hogares que todavía no saben que tienen el bono social ahí tenemos trabajo por delante porque probablemente en ese 50% haya gente que lo puede puede ser beneficiar o que cumple las condiciones para serlo ¿no? el bono social eléctrico además a día de hoy y viendo un poquito todo cómo evolucionan los diferentes mercados y las tarifas pues al menos transitoriamente están unos porcentajes de descuento más altos en función del tipo de consumidor vulnerable más altos que los habituales que eran del 25 y el 40 pues ahora están al 60 y 70% con lo cual podemos ayudar mucho a una familia que pueda ser beneficiaria el bono social no lo sepa y puede haber un antes y un después de pedir el bono social con lo cual bueno pues hay que tenerlo muy presente igual la guía da unas claves pero enlaza pues tanto a la página del gobierno donde se explica todo como aquí en este caso pues la gente que tuviera contratado pues con la comercializadora de referencia de Sao de Natur y o tal pues ya en las páginas propias también tienen los modelos las formas de presentarlo que pueden ser online por teléfono presencialmente en las oficinas o sea hay muchas muchas formas de hacerlo pero bueno importante saber que está un bono social eléctrico y bueno pues servicios que ya existen y los que se puedan crear en adelante seguir incidiendo en ello porque a día de hoy puede ser un gran salvavidas para para quien esté en una situación de ingresos delicada y cumpla los requisitos luego hemos creado apartados también relativos a eficiencia energética esa tercera pata del esquema inicial y aquí así siempre me gusta empezar dejando claro que sabemos que las medidas de eficiencia energética u otras incluso como la instalación de energías renovables etcétera requiere una inversión que si estamos hablando de hogares que no tienen para pagar la factura pues no les puedes hablar ahora de una quimera de que mejoren su casa con aislamiento pero la parte buena es que ya programas como como este de rehabilitación de edificios del que ha venido a través de los fondos europeos los fondos Next Generation y que se están habilitando a través de las comunidades autónomas específicamente hablan de combatir la pobreza energética entre sus objetivos y establecen que la ayuda puede llegar hasta el 100% del coste en los casos en los que se tenga comprobada la situación de vulnerabilidad con lo cual se abran las puertas a que también incluso los programas de ayuda de mejora de las viviendas puedan llegar a las familias que no tienen que tienen cero capacidad a día de hoy de asumir un coste extra para mejorar la vivienda con lo cual creo que siempre tenemos que tener la perspectiva también porque trabajando con las familias que hoy son vulnerables esperemos que mañana y que ese mañana sea pronto salgan de esa situación de vulnerabilidad y quizás puedan mirar o podamos mirar de reojo a estas mejoras de la vivienda o a la instalación de energías renovables que antes no se podía hacer entonces bueno yo creo que siempre hay que tener esta perspectiva amplia sabiendo que a lo mejor es muy difícil y por eso también incluimos un apartado también con unas claves a nivel de microeficiencia energética ¿qué es esto? o bueno no sé si realmente la microeficiencia es un nombre aceptado o lo hemos empezado a usar todos y ya se ha quedado así pero bueno básicamente son pequeñas medidas de muy bajo coste que tienen cierto impacto no tan alto como las medidas profundas pero si tienen cierto impacto en el bienestar o en el ahorro o en ambas cosas a la vez y bueno pues ahí se ponen algunos ejemplitos de los burletes de las ventanas uno no puede cambiar las ventanas pero a lo mejor puede tener una inversión pequeñita para que esa ventana pues cierre de manera un poco más estanca con un burlete adhesivo que se cierra se pega a la carpintería y cierra mejor y no nos entra el frío no nos entra la humedad tanto como antes o puedes regular el combinar el termo eléctrico de agua caliente y decirle no me estés cargando durante el día que yo no estoy en la casa entonces compras un enchufito como el de la izquierda que cuesta 4 euros y lo pones y ya el termo pues empieza a reducir un poquito el consumo y un poquito la factura son pequeñas inversiones ahí pongo pues los perilizadores de los grifos que influyen en la energía por la parte del agua caliente y luego os opongo también de un ejemplo que son unas lamparitas solares que eso ya la contribución es pequeña pero uno lo deja durante el día cargando por la parte de atrás y luego tienes una lámpara durante el día y una vez que la has comprado coste cero ¿hasta qué punto te pueden ayudar? pues seguramente algo ayuden a una familia que esté en una situación muy justa que no minimizar y lo bueno también de estas medidas es que son compatibles con que en el futuro digamos oye yo quiero emprender ya una medida mejor porque hay un dinero aquí o hay una subvención no pasa nada el burlete no te va a impedir que lo hagas bueno ahí a lo mejor cambiar la ventana entera pero quiero decir que no van a ser medidas que impidan llevar a cabo otras más profundas en el futuro ¿no? bueno las comunidades energéticas yo aquí aquí tendría que dar el testigo a Nuria y a Diana porque yo yo sé muchísimo menos pero bueno tenemos el ejemplo de energía bonita impulsada aquí en en La Palma y creemos también que esto tiene un potencial muy grande muy grande porque además es una forma de trabajar con las energías renovables con un impacto social ambiental participativo básicamente el potencial de las comunidades energéticas además para afrontar la pobreza energética es enorme entonces bueno no sé si luego dadme al cierre o lo que sea queréis comentar un poquito más de energía bonita que yo creo que sí que será interesante pero pero bueno esto está por explotar y por crecer y por solucionar también baches que se encuentran que en energía bonita por ejemplo pues ha puesto mucho trabajo por delante y ahora digamos un poco el escollo está en cómo conectar esa comunidad energética que en la parte social se ha trabajado y se ha podido hacer cómo conectarlo a una red que ahora bueno desde desde los encargados de esa red dicen que no no hay posibilidad ¿no? entonces pues bueno creemos que la parte de comunidades energéticas y energía bonita es un ejemplo muy bueno y luego pueden comentar un poquito pues pues tiene que crecer y tiene que implicar a la gente y solucionar pobreza energética o de el ODS7 energía asequible no contaminante participativa ¿no? es el mejor ejemplo el autoconsumo pues igual un poco como las medidas de eficiencia energética que no hay coberturas del 100% pero pero bueno cada vez lo bueno es que los precios acaban bajando más hay subvenciones hay subvenciones incluso ya también al almacenamiento y al final con esto pues sobre todo también vamos cambiando concepto es decir bueno yo con esto que consigo consigo depender menos del sistema depender de menos de que Rusia invada Ucrania y de repente me dicen que suben los precios bueno pues me subirán pero me suben menos porque yo ya tengo una parte que afortunadamente con el sol pues me estoy pudiendo cubrir una parte de mis necesidades ¿no? y aparte estoy contribuyendo también a un cambio de modelo y a un algo diferente pasas de lo que decimos de consumidor a prosumidor también produces tu energía aparte de consumir ¿no? y luego la parte de información formación y eso empoderamiento una palabra que utilizamos mucho pero que es real al final la información la formación puede ser más menos estructurada arreglada no arreglada pero lo importante es que la gente cuando la reciba pase a estar empoderada y pase a tener capacidad es decir yo he pasado por alguien que me ha explicado cosas lo importante es que yo dentro de seis meses un año cuando sea voy a tener unas capacidades que no tenía antes para manejarme en todo este mundillo de la energía ¿no? tanto en cómo usarla tanto en saber elegir la tarifa que más me conviene tanto en saber que hay la opción de decir que quiero una energía que provenga de origen renovable o quiero cambiar de modelo y no quiero una compañía quiero entrar o participar con una cooperativa si la gente no lo sabe no puede tomar la opción es imposible que alguien le pidas que elija algo que no conoce entonces creemos muy importante esto las oficinas verdes de Canarias de La Palma todo o sea tiene un potencial enorme la información formación tanto directamente a quien lo necesita como a quienes están en contacto con quien lo necesita normalmente vamos a conseguir más si vamos trabajando también de forma que llegue de forma capilar y utilizar las redes que ya están en contacto directamente con las familias pero bueno en general hay muchísimo potencial ahora mismo pues yo comentaba que estoy haciendo unos asesoramientos de este tipo y mucha gente pero esto no hablamos ya de situaciones de vulnerabilidad no no sabe nada que existe una página en la que puedes mirar los datos de su contador o sea si sabe que le cambiaron en el contador y dejaron el antiguo y le pusieron un uno pero no sabe nada ese aparato está dando información continuamente a la compañía pero también podemos obtenerla nosotros y con esa información podemos hacer muchas hasta podemos saber lo que nos consumen las cosas sin comprarnos nada ¿no? podemos hacer pruebas porque podemos consultar el consumo en ese momento del contador hay una serie de cosas que la gente no conoce y como no conoce pues no tiene herramientas para gestionar y al final nos vemos en manos de quien tiene un interés en que en que vayamos por un camino a lo mejor en vez de otro ¿no? entonces aquí hay un potencial enorme y además ocurre que los cambios hay una ebullición de cambios desde hace dos, tres años enorme cuando no ha cambiado el porcentaje del bono social ha cambiado las tipologías cuando no pues han metido en la factura aún han bajado el bueno aquí ya se aplicaba el IGIC del 0% pero pero en península por ejemplo pues ahora hay cambios del IVA la gente oye que hay cambios pero no sabe qué cambios son ¿no? entonces en un momento así tan cambiante y tan dependiente del conocimiento es necesario esta es una de las de las vías de solución más potentes que hay luego el estudio también contiene una parte de consejos de ahorro estos hábitos de ahorro aquí también muy importante sin partir de la idea de que los hogares en situación de vulnerabilidad son los que gastan peor la energía eso no es así habrá quien sí quien gasta mal o derrocha por decirlo de alguna manera porque no es muy consciente no está poniendo empeño pero por lo general también hay muchísimos hogares en situación de vulnerabilidad que nos darían lecciones a otros en cómo ahorrar por lo tanto partir de quitar esa idea de la cabeza que muchas veces se escucha hay que enseñarles a usar la energía o no a lo mejor ya la usan muy bien lo que pasa que tienen la peor opción de contratación entonces pero bueno aún así hay muchas cosas que podemos hacer y lo bueno de estos consejos igual que la microeficiencia lleva un coste pero es muy bajito estos son gratis cambiar de hábitos es gratis lo único que cuesta es una cuestión de constancia y que a veces nos encontramos nos podemos encontrar en situaciones de vulnerabilidad con cosas que no manejamos que no están fuera de nuestro alcance esto yo siempre cuento la de una mujer que ponía muchas lavadoras cuando hice un proyecto con hogares vulnerables directamente y le intenté decir que que bueno que se podía poner menos lavadoras para que gastara un poco menos y su respuesta era que como no dice mira yo no puedo llevar a mis hijos con ropa nueva entonces por lo menos los llevo con ropa limpia y que huela bien y tú ya te dice eso y y no sabes no yo no sé desactivar eso por lo menos entonces ahí tienes que comprender y lo único que puedes es acompañar a la mujer y decirle pues pues siga tal lo único pues si en vez de tres puede poner dos pues ponga dos pero estas cosas pasan y pasan en situaciones que nos vamos a encontrar que no no controlamos entonces por eso digo mucho lo de los consejos esto es general no para las situaciones de vulnerabilidad en las situaciones de vulnerabilidad con mucho respeto y no no partiendo de la premisa de que usan más la energía porque no es así y bueno aquí pongo algunos ejemplos la bombilla esa del parque de bomberos que lleva 115 años una incandescente y trasladaron el parque de bomberos hicieron un traslado de la bombilla y al llegar al nuevo sitio lo primero que hicieron fue conectar la bombilla bueno eso es un ejemplo tonto pero yo lo digo por las situaciones a veces en las que no se cambia algo totalmente ineficiente porque funciona pues ayudará a la gente a dar ese pasito sobre todo cuando pueda decir bueno una bombilla nueva 6 euros 4 euros lo puedo asumir sí pues vamos a cambiarla aunque funcione la incandescente pero vamos a cambiarla como esa parte de trabajarlo y bueno la parte de los contratos aquí hay muchísimo trabajo también iría un poco en la información de las tarifas que es el mercado libre que es el mercado regulado pues mucha gente no sabe aún ni en qué mercado está ni qué tiene contratado sí que no sabemos todo de la tarifa de nuestro móvil y los gigas o la fibra de casa pero no sabemos nada de la energía y no tiene eso mucho sentido al final cuando es una factura con un importe además superior a lo que podemos gastar en telefonía y bueno aquí hay mucho margen aquí hay mucho margen con ese acceso a los datos del contador con el ajuste de la potencia con ver en cada momento qué compensa con la utilización de herramientas que están ahí las comparadoras de tarifas de la CNMC hay una posibilidad de subir un archivo con mis consumos hora por hora y me dice qué tarifa en ese momento me va mejor eso no lo sabe la gente que está ahí y se puede utilizar y son herramientas disponibles que apenas se conocen y ahí tenemos potencial y en la parte de información lo hemos metido en un apartado llamado gestión de contratos pero realmente esto sería un subapartado de la información concienciación empoderamiento y aquí ya iríamos un poco a lo que también toca en la parte de qué podemos hacer qué se puede hacer en el ámbito de la isla y aquí los ayuntamientos las entidades sociales pues pueden mejorar esa parte de la coordinación que vimos en los resultados de la encuesta del formulario online que muchos creían que se podía mejorar se podría crear una mesa de la pobreza energética o como se quiera llamar pero algo que de manera que empezara lo más compatible con la vida posible porque todos al final están metidos en grupos de trabajo en el día a día del trabajo y cuesta mucho pero con algo que fuera por decirlo de alguna manera humilde en sus objetivos iniciales pero que empezara a trabajar en conjunto porque al final no tiene mucho sentido que uno que puede ir unos pasos más por delante no cuente su experiencia a quien está en la situación que él estaba hace dos años y le pueda contar pues lo que ha salido mal en el ámbito del apoyo al pago de facturas con las familias o de un programa que haya puesto de información o de una oficina que haya decidido poner itinerante no lo sé una serie de iniciativas que se pueden consensuar se pueden compartir experiencias e incluso en la toma de datos vimos como prácticamente un tercio al decirles cuánto cuántas familias atienden no sabían decir normal ¿por qué? porque tampoco había un servicio específico de la pobreza energética con lo cual a lo mejor una recogida de datos un poco en común que permita a todos los ayuntamientos pues ver cuántos casos tenemos cómo ha evolucionado siempre bajo el estricto cumplimiento de la ley de protección de datos y el reglamento eso por supuesto pero algo que permita el tener un chequeo digamos más claro de qué está pasando incluso vamos más allá puede haber familias que estén acudiendo un mes a los servicios sociales y otros vayan a Cruz Roja o a Cáritas o a Iso Norte o entonces sabemos eso realmente porque si no sabemos cuántos meses estamos ayudando y de cuánto importe no sabemos la realidad de la pobreza energética de esa familia igual podía existir una coordinación o que en un momento dado se acabe un programa de ayudas pero haya una ONG que sí que tiene aún ayudas o fondos disponibles y puede echar una mano esa coordinación puede existir y creemos así que la creación de algo tipo mesa compartición de formas de recogida de información de experiencias positivas y negativas incluso de acciones conjuntas de necesidades conjuntas pues a lo mejor todos estos cambios normativos que está yendo tienen despistado a la gente a lo mejor hasta que no se juntan y lo detectan no se sabe se puede intentar ver la forma de tener una formación para todos que sea lo más práctica que no conlleve prácticamente nada de coste o sea que con costes muy reducidos no lo sé pero trabajar un poco en conjunto porque al final unos van a ayudar a otros con sus experiencias y se va a conseguir mejorar y creo que la situación general que ha vivido también la palma en estos últimos años pues lo invita a que haya esa unión y esa colaboración y bueno incluso avanzamos ahí en la idea de un esto también igual Núria luego lo puede decir con más detalle lo del sandbox pero bueno esto es como una caja de herramientas básicamente proponer que en la palma se pueda generar un marco de experimentación por llamarlo de alguna manera en todas las cuestiones que regulan este tema y todas las medidas iniciativas que de forma temporal se puedan hacer pruebas y se puedan cambiar las cosas y no estar sometidos a la rigidez por ejemplo de algunas cosas que a día de hoy tenemos por ejemplo hablamos siempre de lo del bono social eléctrico porque el bono social eléctrico solo pueden hacer a él las familias que tengan contratado el mercado regulado porque en Portugal eso no ocurre el bono social lo puede ofrecer cualquier comercializadora entonces hay una serie de cosas ahí que se podrían trabajar y ver si en el ámbito de la palma durante un espacio temporal porque los sandbox estas las cajas de herramientas al final duran un tiempo también no solo o sea también son limitadas en el tiempo pero se podría explorar el solicitar que en la palma se haga algo de este tipo y bueno pues ya aquí ya llegaríamos a más o menos al final que ya bastante aguante escuchándome tanto tiempo y agradecer pues agradecer al cabildo de la palma que nos nos ha ayudado y apostado por creer en que un estudio era necesario y tener un punto de partida tener una fotografía y tener una bueno pues una guía de herramientas de soluciones de hacia dónde podemos ir entonces desde luego que lo agradecemos mucho también a los ayuntamientos y entidades que participaron en el taller de febrero y que además luego participaron en dedicar su tiempo a resolver el cuestionario que bueno que no es poco y que sabemos ya digo que insertar en el día a día más cosas pues es pedir bastante así que lo agradecemos mucho también la realización del estudio de opinión tanto a la empresa que fue Valoranos como a todos los participantes que fueron casi 500 familias y bueno dedicaron su tiempo bien online bien al teléfono a los productores locales que dieron el premio que hicimos el sorteo que quisimos también promover bueno pues incentivar y hacerlo con algo local y con productos de aquí yo he puesto la palma renovable a todo el equipo que aprovecho pues ya vamos a decir que ha sido un placer aquí sumarme un poquito a la palma renovable durante un tiempo y trabajar sobre todo con Diana y con Nuria que ha sido muy fácil y hemos trabajado mucho ha sido muy muy sencillo y hay que decirlo y a todo el equipo que rodea y la gente que rodea la palma renovable que hoy también he ido conociendo o sea que muy contento y darles las gracias y por supuesto a a todos ustedes que están hoy aquí somos poquitos pero en familia y aprendiendo mucho y compartiendo que eso es lo importante así que que nada yo por mi parte eso dar las gracias y yo por ahora ya he acabado ya si Nuria quieres comentar un poquito de energía bonita o algo de eso yo creo que estaría muy bien y pero a ver que te paso bueno aprovecho para agradecerte a ti también gracias y es el primero a colaborar es un lujo tenerte como un experto a nivel nacional al final en este tema y tenerte aquí en la palma y que esto no hubiera sido posible sin todo el trabajo así que muchas gracias muy rápido un par de minutos hablando de de energía bonita la comunidad energética simplemente es una ahora mismo ya desde la palma renovable se empujó y se ya tiene entidad propia la comunidad energética es la energía bonita y la idea va a hacer muchas cosas de hecho ya se ha recibido o sea el IDAE ya ha dado una subvención para hacer nuevas instalaciones de autoconsumo colectivo esto significa que en toda la isla se van a poner instalaciones de fotovoltaica para que la gente alrededor ahora un kilómetro alrededor de esa instalación pueda consumir y referente a la pobreza energética de hecho en la identidad del proyecto ya dice que quiere trabajar en ese ámbito después cómo es con lo como se va a ir trabajando pero el primer paso de lo que que ya va en esa dirección es que se empezó diciendo vale pues cómo construimos esas instalaciones pues si una instalación vale 100.000 euros de 100 kilovatios y cada persona se une pues tiene que hacer una inversión yo quiero un kilovatio mil euros claro esto excluye a todas las familias vulnerables directamente porque no todas las familias pueden tener 2.000 euros para poner una instalación aunque sea compartida y aunque sea más barata que hacer una única entonces se cambió ese modelo y ahora se va a un modelo en el que el individuo no tiene que hacer ninguna inversión es la cooperativa la que hace la inversión y entonces lo que hace el individuo es pagar una cuota anual pero al final es una cuota que es mucho menos de lo que pagaría si comprara esa energía a la red entonces así no hay un como un un bache de entrada para las familias vulnerables y así creemos que muchos otros proyectos se tendrán que hacer alrededor de la comunidad energética pero es ya una una vía de entrada que eso va a facilitar entonces no sé si vamos a preguntas si alguien tiene una pregunta pasamos el micro eso es que lo hemos explicado seguro la oportunidad última de como decía antes desde la palma renovable tenemos muy claro que esto no es algo que se va a quedar como un estudio más en el cajón sino que vamos a estar empujando para que todas estas cosas pasen desde si es posible una mesa de pobreza energética vamos a empujar a ver si es posible pero también todo el alrededor de todo lo que se propone en el estudio vamos a empujar para que ojalá se ve bueno yo quería concluir también que con las soluciones a corto plazo que de las que ha hablado José Luis pues tenemos la oficina verde de la palma renovable que funciona online y también presencialmente un día a la semana en un pequeño espacio que nos han cedido en las oficinas técnicas y desde allí pues estamos prohibiendo toda esta información que ha dicho José Luis con medidas que se pueden hacer a corto plazo y que hacen una gran diferencia en el pago de la factura de la luz así que bueno desde ahí intentamos guiar a la gente que conozca el bono social también como registrarse en la distribución lo que nombraba José Luis sobre como saber las entrañas de tu contador que está pasando cada día y cada minuto y poder coger las riendas de eso ¿no? bueno muchas gracias yo creo que aquí terminamos y bueno seguimos en contacto decir que el estudio va a estar próximamente la semana que viene ya colgado en nuestra página web y probablemente el video estará en nuestro canal de YouTube el video de esta presentación todas las entidades que quieran tener acceso al estudio pues podrán tenerlo muchas gracias 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 gracias